Canal 12, más visión en tu televisor. Canal 12, más visión en tu televisor. Canal 12, más visión en tu televisor. Las ciudades del CINAPRED continúan sin detallar qué tipo de afectaciones se registran en la costa Caribe y los demás departamentos de nuestra nación tras el paso del huracán ETA y se ha limitado únicamente a referirse a la trayectoria del fenómeno. Nos reportaban desde la zona del Caribe Norte que todo el trabajo de ejecución, de escombreo, limpieza, restauración de servicios básicos, etc. ha progresado enormemente. Ya anoche tenían prácticamente una buena parte de la ciudad energía eléctrica. Sin embargo, hay cortes en este momento precisamente para seguir avanzando en la restauración de la energía eléctrica. Se ha venido trabajando también en identificar más los daños. Ayer se trasladaron equipos hacia la zona del litoral, hacia la zona del litoral, que fue por donde el evento impactó, donde ahí tenemos alrededor de unas cuatro o cinco comunidades que fueron las que más sufrieron el impacto del evento. Y hemos dado seguimiento todo el desplazamiento de los equipos que trabajan a nivel local. Están precisamente ahora haciendo el levantamiento de los daños, cuantificando los daños, etc. Y paralelamente en el Triángulo Minero se siguió trabajando muy arduamente en la atención a las familias de las riberas de los ríos. Ayer decíamos que teníamos diez ríos prácticamente sobre sus niveles y en algunos casos muchos de ellos desbordados. Entonces fue muy oportuno la movilización de los compañeros para llevar a las familias a resguardo y tener, digamos, certeza de que estaban, digamos, seguros. Hoy en la mañana ya en Bilwe ya hay una cantidad de familias que han comenzado a retornar a sus casas, a sus tareas de limpieza, lo que no significa que ya el peligro pasó. ETA ha ocasionado derrumbes e inundaciones y se conoce extraoficialmente que todavía se continúan realizando evacuaciones en varias zonas de nuestro país. La zona sur del ritmo de Rivas corresponde a cantidades un poco arriba de los 100 milímetros de lluvia, que lógicamente pues sí es una lluvia bastante importante y hacia el resto del Pacífico pues los colores verdes ya andan reflejando acumulados por el orden de los 75 milímetros, que es lo que tenemos registrado hasta estas horas tempranas de esta mañana. El siguiente mapa está presentando los acumulados totales desde el día 3 hasta esta mañanita. Todo lo que está en el Caribe Norte, lo que está vinculado fuertemente a la lluvia que ocasionó los alrededores de la tormenta tropical ETA, esto no es un producto finalizado todavía, estas son lluvias preliminares, necesitamos recolectar mayores datos, pero los colores plomos, azules, son las zonas donde hubo mayor concentración de lluvia, arriba de los 200 y algo de milímetros. Marcos Medina, Noticias 12. Siempre sobre estos temas, graves daños y también la falta de energía son las que reportan algunos comunitarios de la costa Caribe Norte, en nuestro país tras el paso del fenómeno natural ETA. En Bilgui, después del paso de ETA, las personas han decidido salir de los refugios y empezar a reparar sus techos, asegura el líder comunitario Limbor Bucardo, quien afirmó que aún se encuentran sin energía eléctrica. En primer lugar, la gente está tratando de retornar a sus casas, recuperar alguno, o más bien mejorar algunas condiciones destruidas por el huracán, como techos caídos, láminas voladas, árboles caídos en sus predios, en portones, sobre vehículos, sobre viviendas, o tratando de ordenar quizás algunas casas que quedaron de lado, otras casas que fueron derrumbadas. Entonces, ahorita están la gente en todas las casas, uno puede ver más que haciendo algo, la gente recogiendo láminas, derramando los árboles caídos, ordenando todo el alboroto que dejó el huracán. Aquí en Bilby y sus comunidades de los litorales, la afectación fue precisamente por la fuerza del viento. Hemos estado incomunicados, la energía eléctrica se ocupó el lunes en la noche, y desde eso hasta el momento no tenemos energía eléctrica, mucho peor que en próximas horas, porque el tendido eléctrico, la mayoría del cable del tendido eléctrico está en el suelo. Después de los vientos fuertes, la otra problemática que están viviendo los caribeños son las inundaciones de los ríos, dijo Bucardo. Pero como repito, no puedo dar datos exactos. En otra situación, después que el huracán pasó aquí el martes, como a las 5, tenemos entendido que agarró hacia el sector de las minas, hacia Ginoteca, pero ya bajó a onda tropical y el efecto ha sido más que lluvia. Y tenemos ahorita, nos han llamado de Río Coco, que la gente se está volviendo locos, tratando de sacar sus cosas, subir a la zona más alta, porque las inundaciones son masivas. La zona del territorio del Islamni nos informaron de que la gente está buscando, están alarmados. Ellos no nos pueden atender ni llamada, porque están corriendo, sacando sus animales, sacando sus cultivos, perdón, sus cosechas, que ya los tienen almacenados en casa, sobre todo el arroz, sus bienes, están en ese apuro, ¿verdad? Entonces, el efecto no solo es en Vilo y con el tema de los derrumbes de las viviendas y todo eso, más que ahora en las zonas de las riberas de los ríos, principalmente Río Coco, está el efecto que se está viendo con el tema de las inundaciones. Antes que cayera, por ejemplo, el domingo, el lunes a las horas de la mañana, digamos que aterrizó la avioneta, trajeron elementos allí para auxiliar, quizás a lo que sea necesario, ¿verdad? Para Noticias 12, Castalia Zapata. Y justamente los habitantes de Vilgui son afectados también por el huracán Eta. Aseguran que no han recibido ningún tipo de respaldo de las autoridades de gobierno. Ellos solicitan alimentos y también materiales para reconstruir sus viviendas. Veamos. Pese a que días previos a la llegada del fenómeno natural Eta, el gobierno trasladó frazadas y alimentos al Caribe, estos no han sido distribuidos a la ciudadanía. Exponen los afectados. Desde el lunes que estuvimos en la iglesia, ninguna persona ha ido a visitar ni los de Sinapred, ni el peor del alcalde, Henry Germán, que debería de estar cuidando este barrio, que nosotros somos 100% sandinistas, que aquí hay techos, mira, desbaratados, sin, sin. Cuando era el huracán Félix, al día siguiente ya estaba la ayuda para acá, para cada barrio. Y ahora que somos, no somos personas, que somos animales, hasta los animales tienen dueños. Y solo vienen a hacer censos, pero no traen nada. A esta hora nosotros no hemos recibido ninguna ayuda de ningún gobierno, de nadie. Supuestamente tenemos aquí un gobierno en nuestro lugar, pero ni siquiera nos ha apoyado en nada, nos está dando la espalda, no tenemos apoyo de nada desde que comenzó. Toda esta situación que comenzó, nada, no hay apoyo de nadie, la pobre gente aquí están tirados, no hay nada, aquí hay niños con hambre, niños que enfermos, aquí hay gente que tienen grandes necesidades, agua, problema de agua, problema de alimento, no tenemos ningún trabajo. Con esta situación estamos de viaje destruidos. A un lado hemos mirado a la autoridad y las necesitamos urgentemente, porque para comenzar en el barrio Los Ángeles nunca aparecen. Mira cuánta basura tenemos, la alcaldía no ha aparecido. Aquí no han pasado dando nada, no han dado ninguna ayuda y la necesitamos. Así es que, tan siquiera si no van a ganar, porque sabemos que nunca ganan nada, que vengan a botar la basura. Otro de los inconvenientes que presentan los habitantes de Bilwi es la basura, que dejó el huracán y el mal estado de las viviendas tras el impacto del ciclón. Entonces nosotros queremos que nos apoyen rápido. Ahí están los palos de mango caídos, palos de coco caídos, palos de marañón caídos. Y ayer cuando yo fui, vi que ahí están abajo de todo eso, están vacas muertos, caballos muertos, chanchos muertos. ¿Animales muertos? Animales muertos. Entonces, desde hoy, me imagino que comienza a oler todo eso, como se llama, ya tiene sus 24 horas. Entonces, como dice la muchacha esta, tal vez el gobierno hace su parte arriba, pero aquí... Pero aquí lo vienen a usurpar. El gobierno cree que hace como la gente... Bueno, mueve un poco, pero no como debe de... Para una emergencia de esta situación. Sí, esta situación. En este caso, Guagua quedó destruido y los animales muertos, pero no han llegado nadie. Bueno, ayer llegaron una gente del gobierno, anduve con ellos viendo... Bueno, una parte de ellos sabe cómo quedó Guagua. Y no hay una respuesta, ¿sí? No, no hay respuesta. Nosotros hicimos una, como se llama, que necesitamos motosieras, hachas, machetes, limas, botas de hule, plástico, martillo... En Guagua, más o menos, ¿cuántos habitantes hay o cuántas familias hay? Bueno, ahí hay 460 casas, entonces, en como se llama, casi como 5.000 personas. Marcos Medina, Noticias 12. Uno de los principales inconvenientes también que tienen estos pobladores de la costa Caribe es el suministro de agua potable en medio de esta emergencia que podría generar cualquier afectación a la salud de estas personas. Con el nivel de precipitación y el arrastre de basura y árboles, muchas personas en el Caribe tendrán problemas con el vital líquido, aseguró la expresidenta de NACAL, Ruxelma Herrera. La magnitud de este desastre que ha causado, sobre todo el territorio nacional, pero particularmente en la región autónoma norte y en el norte y centro del país, por parte del huracán ETA, nos obliga a pensar también en el sufrimiento que está pasando la población, además de todo el despojo que les hizo el huracán de sus viviendas, de sus medios de vida, que están sin la mayor parte de los recursos necesarios y entre ellos el agua. En el caso de los sitios donde las fuentes de agua son superficiales, es decir, ríos o quebradas, obviamente con este nivel de precipitaciones, de arrastres de tierra, de árboles, de animales, de desechos, de residuos y de una buena cantidad de basura y contaminantes, ninguna de las fuentes de agua que debe ser tratada en plantas va a poder procesarse en este momento. Eso sucede, digamos, en sitios como Murra, como el Coahuacay o como sucede en Molucucú, etc. La gente se está quedando sin agua apta para el consumo humano. Si nos vamos a la zona de Prinzapolca, de Babaguay, de Halloware o de Bilwi o de la zona de Huaspando, donde están las comunidades mizquitas en una situación incierta, ahí, ¿qué es lo que tenemos? Que todos los pozos de los cuales toman agua o todas las quebradas de las cuales reciben agua están saturadas de lodo, de tierra, de corrientes y probablemente muchas de ellas socavadas. No puede tomarse agua que está en condiciones de turbiedad que no permite que el organismo la asimile. Son aguas tóxicas. En el caso de la Costa Caribe, ¿qué es lo que tenemos? Pozos que están inundados con las aguas de lluvia, con el material orgánico de las letrinas, con todos los desechos, basura y contaminantes que circulan. Esos pozos hay que lavarlos, hay que achicarlos, hay que lavarlos, hay que curarlos. No se pueden usar. Igual sucede, digamos, con las quebradas. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que se podría? Tomar agua de lluvia, asentarla, filtrarla y tratarla con un poco de cloro. O bien, cobar pozos a mano, ¿verdad? Que permitan sacar un agua un poco menos turbia y dejarla asentarse. Nunca se puede tomar esa agua turbia. Esa agua, con esa turbidez, hay que dejarla que se asiente. Después, filtrarla por una tela, decantarla, que no pasen los lodos. Posteriormente, clorarla. Se pueden usar cinco gotas por cada litro. En un medio digital, ENACAL informó que continúan laborando en la rehabilitación del sistema de agua potable en Bilwi y que lograron la evaluación preliminar en 14 proyectos de agua y saneamiento que están actualmente en desarrollo y no reportaron daño alguno. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Periodistas y comunicadores independientes también están realizando una colecta para ayudar a los colegas que fueron afectados por el paso del huracán Eta. Hay destrucción en sus viviendas y también necesitan alimentos de primera necesidad. Veamos el siguiente reporte. La organización Periodistas y Comunicadores Independientes están realizando una colecta para ayudar a los colegas de la Costa Caribe que sufrieron daños en sus viviendas producto del huracán Eta. Periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, Pestín, estamos conscientes que en estos momentos hay serias afectaciones en todo el territorio nicaragüense por la entrada del huracán Eta, principalmente en la zona Caribe Norte de nuestro país. Y evidentemente los colegas periodistas que se encuentran en esta zona dando cobertura y que son originarios de estos lugares también están sufriendo una serie de afectaciones. Entonces, en un primer momento hemos decidido que todos nosotros, colegas, los agremiados, a Pestín, iniciar esta colecta entre nosotros en un primer momento para poder aportar algo a estos colegas y sus familias que la están pasando muy mal en estos momentos. La idea precisamente es recaudar algo de dinero para hacerles llegar principalmente víveres y alimentos, ya que obviamente ellos posteriormente van a tener que solventar o hacer otros gastos para poder hacer arreglos de sus hogares. Polanco indicó que cualquier aporte ciudadano puede realizarse a través de las cuentas oficiales de la organización. Estamos hablando que en la Costa Caribe tenemos a 12 periodistas, 12 periodistas agremiados a Pestín que están distribuidos en la Costa Caribe Norte y en la Costa Caribe Sur. En estos momentos tenemos necesidad para 8 periodistas que están en una situación bastante complicada en estos momentos. Ellos serían nuestra prioridad. Como te decía, lo que estamos haciendo es solicitando en estos momentos apoyo económico para nosotros después poder hacer las compras de los víveres y hacerles llegar o realizarles posteriormente porque sabemos que también los caminos están complicados. Entonces, ir hasta la zona se va a dificultar en estos momentos. Entonces, lo que estamos pensando es quizás hacer transferencias hacia ellos para que ellos puedan comprar los alimentos necesarios. esto siempre y cuando lo encuentren y posteriormente pues también realizar pasquetes alimenticios y llevárselos personalmente. Marcos Medina, Noticias 12. Lo peligroso tras un potente huracán como el que afectó Nicaragua es la saturación de los suelos que podrían provocar deslaves luego del paso de este fenómeno tropical. El geólogo Dionisio Rodríguez afirma que la mayor vulnerabilidad después del efecto del huracán son los deslizamientos así como hundimientos y desprendimiento de rocas por lo que afirma estar atento. Hay que tener mucho cuidado precaución y prevención principalmente sobre todo aquellos asentamientos que están ubicados en las laderas de los cerros al pie de los cerros cercano a los ríos porque los ríos se desbordan también erosionan y gran parte del cauce del río se incorpora a la corriente de agua. Lo mismo sucede aunque no haya pasado el huracán en aquella área donde hay asentamientos hay casas muy vulnerables están muy débiles cercanos a los cauces. Rodríguez agrega que hay sobresaturación de los suelos ante la lluvia que han caído en los últimos días. Es decir que hay bastante agua que ha penetrado tanto en los sedimentos y en las fracturas en la zona fallada de las rocas y las rocas y los suelos los sedimentos principalmente ya no permiten más pero hay un sobrepeso también porque hay una sobrecarga y hay una presión grande que facilita la presión. Acordémonos que durante la tragedia del huracán Mitch el deslizamiento en el volcán en la ladera del volcán Casita se dio prácticamente el último día de que estaba lloviendo habían llovido varios días con una llovina persistente y finalmente pues el 30 de octubre de 1988 se dio el gran deslizamiento pero esto fue como consecuencia que las rocas que estaban en la ladera arriba ya estaban sobresaturadas y los suelos y entonces permitió que se desprendiera una masa grande de roca sedimento y luego cuando cuando se desprendió y venía la ladera abajo se hizo lodo y al llegar al pie de la montaña pues o de la ladera agarró una fuerza muy grande y arrasó con todo. Noticias 12 Darlin Tellez Gracias Darlin por tu reporte también el sector transporte de carga se encuentra afectado por la situación que está viviendo el vecino país de Honduras transportistas nicaragüenses al menos están varados por las zonas y también se ha suspendido toda atención en dos de los principales puertos del territorio hondureño veamos al menos 250 transportistas de carga se encuentran varados en Honduras debido al severo impacto del huracán Eta en esa nación la atención en los puertos está momentáneamente suspendida este documento que tenemos aquí es un documento de la empresa portuaria nacional de Honduras con la aduana de Honduras y coperco que es el SINAPREC en Nicaragua esto lo que están diciendo es que suspenden ¿verdad? el ingreso de todos los buques y todos los contenedores que lleguen a Puerto Cortés y desde el día lunes que se suponía que el martes específicamente entraba el 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 fenómeno desde el día martes que empezó a llegar en Honduras la empresa portuaria suspendió las labores en este momento tenemos un incidente más que está entre San Pedro Sula y Tegucigalpa en un lugar que le conocen como la pimienta pertenece al municipio de Villanueva en en Honduras ahí hay tres kilómetros donde la carretera está inundada y no hay circulación ni de vehículos pequeños ni grandes ahorita no hay tránsito entre San Pedro Sula y Tegucigalpa está cancelado para mientras a ver qué pasa está perdida la carretera en este momento no sabemos si hay daño en la carretera pero si hay problemas serios nos enviaron un video donde andan lanchas a la orilla de la carretera sacando algunas personas que obviamente parece que son damnificadas que están sacando del lugar donde se ha inundado eso creo que debe ser una situación de alerta para que todos los exportadores de Nicaragua en este momento no estén enviando mercancías porque no van a pasar esa zona nosotros ahí tenemos camiones ya parados por esa circunstancia ya nos enviaron video los conductores que están parados porque no hay pasada en la zona las autoridades de Costa Rica de Honduras tienen cerrado el paso para todos los medios de transporte incluso para vehículos livianos en el caso de Nicaragua Altamirano no reporta afectaciones con el tránsito de los camiones únicamente se tomaron acciones de prevención para evitar la circulación por el caribe nicaragüense miren nosotros donde tuvimos cerrado la circulación de medios obviamente era en la costa atlántica para Puerto Cortés todos los camiones que viajaban por la zona se orientó a que los que podían viajar pudieran viajar con carga hasta Río Colanco Nicaragua ya Rosita Ciuna ya era una zona muy peligrosa que a estas alturas ya están viajando los camiones porque ya en este momento la zona está un poco más cómoda sin embargo eso empezó hasta el día de ayer no ha sido posible todavía ingresar hasta Puerto Cabeza ustedes saben que hubieron algunas situaciones difíciles pero si ya los camiones están en condiciones para poder viajar a las zonas donde habían sido afectadas Marcos Medina Noticias 12 Es momento de hacer una breve pausa comercial al regresar más informaciones para usted continúe con nosotros estamos de regreso con más informaciones acá en Noticias 12 hay quienes están exhortando que la solidaridad para con nuestros hermanos de la costa caribe nicaragüense puedan ser canalizadas a través de iglesias veamos más detalles en tiempos de desastres naturales como el huracán Eta se debe de poner en práctica los valores de la solidaridad y el amor al prójimo asegura el teólogo Jaro López en estos momentos en estos tiempos de desastres de crisis que estamos atravesando los nicaragüenses sobre todo nuestros hermanos y hermanas de la costa caribe de nicaragüense y toda la franja donde está siendo mayormente afectada es necesario la práctica de la solidaridad de la empatía del acompañamiento de promover las resiliencias en las personas en las familias en las comunidades sabemos que estas situaciones nos convocan a todos a ONGs al Estado sobre todo porque está obligado a atender a las comunidades en tiempo ¿verdad? amor al prójimo y a la prójima al que está más cerca ¿por qué? porque hoy son nuestros hermanos de la costa nuestros hermanos que están padeciendo mañana podemos ser nosotros y todos debemos estar abocados a este tipo de situaciones para ayudarnos mutuamente estos son momentos pedagógicos para las nuevas generaciones y para nosotros para derribar esas barreras para superar esas barreras que nos han estado fragmentando en la familia en la comunidad en situaciones que prácticamente en vez de unirnos nos están nos están desuniendo nos están volviendo frágiles ¿no? las iglesias independientemente de la denominación que sea deben ser las pioneras en cuanto a ayudar a las personas damnificadas por el huracán ETA aseguró el teólogo a las mismas iglesias ¿no? que estamos abocados que están abocadas a atender su mano de ayuda su mano de apoyo en situaciones de esta índole en la que todos nos debemos de unir ¿no? independientemente de cualquier diferencia que podamos tener en otro ámbito de la vida estas situaciones de crisis nos convocan y nos hacen repensar nuestras relaciones nos hacen repensar nuestra vecindad la cultura ¿verdad? la enseñanza a nuestros hijos e hijas porque estas crisis son ciertos que traen mucho dolor para muchas familias porque hay pérdidas humanas hay pérdidas materiales pérdidas de muchas formas deben ser momentos también de oportunidades para aprender para aprender nosotros a que solamente el pueblo ayuda al pueblo la verdad es que nosotros que nos conocemos debemos estar abocados a ayudarnos y a colaborarnos puntualmente para Noticias 12 Castalia Zapata hay un cúmulo de experiencias que se deben recopilar de estas situaciones de emergencia que está viviendo nuestro país así refieren algunos sociólogos después de un desastre natural como lo ocurrido en la costa caribe y parte central de Nicaragua se debe tomar en cuenta el aprendizaje social que ha dejado este evento asegura el sociólogo Miguel España el huracán está hoy degradado a tormenta tropical nos deja cierto aprendizaje y el principal pienso que es que en Nicaragua nuestra sociedad es una sociedad altamente vulnerable ante fenómenos tanto sociales como los fenómenos naturales en este sentido podemos entender nosotros de que este fenómeno nos ha hecho saber que no tenemos una ciudad desde el punto de vista de su infraestructura ingenieril bien pensada porque los sistemas de desagüe donde caen grandes cantidades de lluvia y hay que ser drenados ya están desfasados y es necesario repensar no solo reaccionar ante el fenómeno que puede causar un desastre por nuestra alta vulnerabilidad sino planificar el futuro digamos en la infraestructura pluvial para el desagüe ante un fenómeno tan fuerte como el que nos ha tocado vivir pero que gracias a Dios se ha degradado y ahora vemos sus efectos ya menores España dijo también que se debe educar a la población para estar consciente de los peligros de este tipo de desastres y prevenir morir en ellos somos vulnerables desde el punto de vista de cómo entendemos nosotros y para responder a los fenómenos naturales por ejemplo lo más importante ante esto es la educación o sea educarnos para prevenir y para responder adecuadamente a los desastres o fenómenos que se que nos acontecen en Nicaragua pero resulta que ahora en las redes sociales hay una desinformación masiva respecto de representaciones religiosas que en vez de educar lo que hacen es meter temor y fatalidad en la conciencia y en las representaciones de las personas diciendo pues de que este ya es el fin del mundo de que ya no hay nada que hacer porque esto es voluntad de Dios y esto se escapa de la mano del hombre porque ya viene Cristo entonces sin entrar en el tema de contradecir o no estas representaciones propias del sector religioso lo más importante creo yo es educar educar a las personas para saber entender el fenómeno para prevenir cualquier desastre para prevenir cualquier situación de pérdida de vida como los dos hermanos nicaragüenses que murieron ¿por qué? porque ellos no estaban realmente conscientes de lo altamente peligroso de ir a trabajar a las minas en medio de un huracán entrante de Nicaragua para Noticias 12 Castalia Zapata en otras informaciones hay quienes prevén que con la llegada del 13º mes o lo que se conoce como el pago del aguinaldo podría generar algún impacto positivo en la economía nacional el 13º mes podría mejorar un poco la economía del país sin embargo es evidente que Nicaragua sigue golpeada por un combo de crisis aseguró el economista Gerson Salgado con referencia al Producto Interno Bruto si bien es cierto ya estamos en la recta final de lo que es el año 2020 yo no me atrevería a decir exactamente un dato para decir un pronóstico de cómo cerrará la economía por pura lógica verdad lo que podemos observar en las calles no se cerrará con un buen número seguimos manteniendo una doble crisis ahora la crisis social y política que arrastramos desde abril 2018 más la crisis sanitaria que coincidió igual con abril de este año y que si no es porque las autoridades decidieron no cerrar la economía es decir no establecer una cuarentena estricta pues la economía no se ha deprimido más es decir el nivel de desempleo no ha aumentado lo que de alguna otra manera desde el punto de vista económico pues ha favorecido pero decir cuánto será el PIB o una aproximación yo no me atrevería a darlo porque es necesario esperar el impacto por muy minúsculo que pueda ser que va a tener el treceavo mes que va a dar el estado en este mes así como la empresa privada en el mes que viene y un posible aumento en el flujo de remesas que puedan tener los hogares Salgado dijo también que una vez que se supere la crisis sanitaria la economía podrá dinamizarse un poco pero con una mezcla de políticas públicas una vez que se supere la crisis sanitaria que es lo que va a permitir que la economía empiece a dinamizarse un poco más es decir la gente pueda volver a sus rutinas de consumo que se tenía previo a la crisis sanitaria va a ser necesario una mezcla de diversas políticas monetarias fiscal comercial así como educativa y laboral para atraer un flujo fuerte de inversión extranjera que permita un crecimiento alto para recuperar en el menor tiempo posible todos los empleos perdidos durante estos casi ya tres años de crisis que vamos a vivir que hemos estado viviendo los nicaragüenses ¿verdad? Para Noticias 12 Castalia Zapata Gracias Castalia por ese reporte siempre en temas económicos hay quienes aseguran que el desempleo en nuestro país continúa tomando auge según algunos sindicalistas principalmente por los despidos que se están realizando en varias empresas veamos Johanna Arce del movimiento Marielena Cuadra afirma que unos 17 mil trabajadores han quedado en el desempleo debido a la crisis de la pandemia y las primeras en formar parte de esta lista son las mujeres y esto viene a afectar aún más la economía en el país donde hubo suspensión de conforme al artículo 38 en contra de los trabajadores muchos de ellos una vez que se incorporaron suspendió el término fueron despedidos lamentablemente las primeras en formar parte de la lista de despidos son las mujeres porque ya sabemos verdad que la mujer no solamente cumple con el papel en la zona franca sino también que asume la responsabilidad muchas veces de sus hijas y también mujeres que estaban embarazadas en algunos casos fueron despedidas en estos casos pues se procedió con reintegro para demandar sus prestaciones laborales como corresponde porque estamos ante la violación de un despido injustificado o un despido ilegal sin embargo pues hasta la fecha llevamos 17.000 desempleos en Nicaragua la situación verdad es lamentable porque muchos de los jóvenes que van saliendo de la educación secundaria el medio a incorporarse lamentablemente son en estas grandes industrias de zonas francas donde los salarios son precarios donde no hay condiciones donde los trabajadores lamentablemente no pueden tecnificarse para optar a mejores oportunidades de empleo y lamentablemente tienen que caer en estas industrias de zonas francas en donde se vulneran completamente sus derechos pero lo hacen por una situación de subsistencia lamentablemente donde sabemos que el salario mínimo no llega verdad ni a los 150 dólares mensuales donde la canasta básica estaba por encima de los 14.000 Córdoba y donde las condiciones en este país pues en este momento no son las más idórias ARCE agrega que los trabajadores con enfermedades muscoesqueléticos presentan graves secuelas y no son reconocidas por dichas instituciones sin embargo no pueden optar a una pensión ya sea por incapacidad total o por incapacidad parcial o por una enfermedad ocupacional porque muchas veces estas enfermedades son señaladas como que son enfermedades comunes y lamentablemente tienen que ver producto del trabajo repetitivo que han venido haciendo en las diferentes zonas francas Noticias 12 Darlen Tellez Gracias Darlen por tu reporte los países de la región centroamericana continúan aún bajo los efectos del huracán Eta veamos La influencia indirecta de la tormenta tropical Eta está causando en todo el Pacífico y el Valle Central de Costa Rica intensas lluvias en la región del Pacífico en la tarde y noche de este jueves se pronostican que la intensidad cambiaría y afecte otras regiones como la zona norte y montañas del Caribe el miércoles por la noche el presidente Carlos Alvarado informó que unas mil personas se encuentran en albergues habilitados en todo el país por su parte el jerarca de la Comisión Nacional de Emergencias recordó que se mantiene alerta roja en cinco cantones corredores y cotobrus en el Pacífico Sur o hancha Nandayure y Nicoya en el Pacífico Norte se estima que estas inundaciones podrían extenderse dos o tres días más según lo que informó la Comisión Costarricense de Emergencia Estuvo a dos metros aquí hasta más y todo este pueblo que se ve aquí fue todo inundado en el primer día de lluvia bueno la primera creciente que fue antenoche y de aquí para allá todo esto estaba completamente inundado por dos metros y medio casi tres metros para allá para allá es peor estamos con mil trescientas sesenta y un personas que ocupan treinta y ocho albergues temporales de estos albergues hemos requerido habilitar dos que son específicos para personas con diagnóstico positivo de COVID y aquí me permito recordar también en el contexto de esta emergencia pues que estamos en la pandemia en una pandemia con una transmisión activa del virus que causa el COVID-19 y no hay que bajar la guardia tampoco en esos aspectos estamos hablando de treinta y ocho albergues que se ubican en dieciséis cantones y pues sobre todo en las últimas horas la influencia ha estado mayoritariamente en Pacífico Central en el Salvador el presidente Nayib Bukele decretó alerta roja a nivel nacional y destinó setenta y cinco millones de dólares provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo a las doscientos sesenta y dos comunidades para ser utilizados para enfrentar la emergencia El Salvador se preparó previendo mil trescientos cincuenta y ocho lugares de posibles inundaciones mil cuatrocientos setenta y nueve lugares de deslizamientos y mil ciento cincuenta y dos albergues a nivel nacional en bajo lempa se habilitaron albergues donde ya se encontraban treinta y cuatro familias respetando el distanciamiento social por la pandemia del coronavirus hasta el momento se han registrado lluvias pero moderadas aún sin mayores daños o incidencias en honduras la tormenta tropical entró a su territorio con vientos sostenidos de cincuenta y cinco kilómetros por hora según el centro nacional de huracanes se prevé que se pueda debilitar más y salir como un remanente de una depresión tropical por el golfo de honduras pero está dejando lluvias en choluteca y noroccidente del país y van a continuar se cree que para las seis o siete de la noche ETA podría estar en aguas del golfo de honduras ETA en su paso por honduras ha dejado dos muertos unas 379 casas totalmente destruidas por las inundaciones 38 comunidades aisladas por caminos cortados y cinco puentes arrastrados por ríos crecidos noticias 12 alicia machado gracias alicia por ese reporte vamos a cambiar completamente de tema la comisión interamericana de los derechos humanos ha otorgado medidas cautelares para los presos políticos que aún están en las celdas del gobierno de nicaragua el centro nicaragüense de derechos humanos celebra el hecho que la CIDH otorgó medidas cautelares a 42 presas y presos políticos quienes se encuentran en diferentes sistemas penitenciarios del país el centro nicaragüense de derechos humanos el día de ayer 4 de noviembre recibió notificación por parte de la comisión interamericana derechos humanos en la que nos informa la resolución 82 2000 que otorga medidas cautelares a 42 presas y presos políticos que se encuentran en diferentes centros de detención en el país la solicitud de medidas cautelares la hizo el CENID en conjunto con otras organizaciones como la UDJ la UDR la iniciativa mesoamericana defensora y CEGIL en vista de que en el contexto del COVID los sistemas centros penitenciarios en Nicaragua históricamente han tenido problemas de hacinamiento y particularmente en el trato discriminatorio y de enseñamiento en contra de las presas y presos políticos en este contexto ellos no han tenido acceso a la salud inmediata y oportuna tras haber confirmado que estos 42 presos políticos presentaron síntomas de COVID-19 el CENID junto a otras organizaciones pidió a la CIDH estas consideraciones y después de haber en el acompañamiento y seguimiento que el CENID le da a los privados de libertad pudimos verificar las condiciones antihigiénicas y las condiciones insalubres y la falta de acceso a la atención médica y sobre todo también las condiciones de castigo aún estando ellos con síntomas relacionados al COVID-19 los 42 presentaron síntomas relacionados al COVID-19 y eso nos impulsó a que de manera urgente pues se solicitara este mecanismo de protección la CIDH en su decisión solicita al Estado de Nicaragua adopte medidas urgentes en cuanto al acceso de la salud garantice la la integridad física la salud de las personas privadas de libertad beneficiarias de esta medida y también solicita que se evalúe y se tome en consideración un cambio de medida alternativa a la privación de libertad para noticias 12 Castalia Zapata en otras informaciones hay quienes se muestran preocupados por la violencia familiar que están viviendo algunos menores de edad en el contexto de dificultad que también atraviesa nuestro país veamos los principales factores que influyen la violencia hacia la niñez es la falta de manejo del estrés en los padres de familia por lo que insta a verificar los problemas emocionales para luego poder ayudar a los pequeños afirma la psicoterapeuta Astrid Avendaño para así poder ayudar a nuestros hijos o a los niños en este caso a poder manejar sus emociones de manera adecuada y a poder controlar su conducta de manera correcta sin embargo el factor generacional de los patrones de conducta de padre a hijo de madre a hija tienen que ver mucho en la violencia porque cuando existe un patrón de conducta explosiva impulsiva de agresión hacia los hijos es cuando el niño va percibiendo que esa madre y ese padre no le tienen amor no le tienen cariño y no le tienen respeto tiene que ver mucho con la convivencia con la manera de expresar el afecto con la manera de pedir las cosas y de cubrir las necesidades del niño en ese aspecto nosotros debemos estar atentos a no caer en la imposición Avendaño agrega que hay que estar pendiente a no caer en el autoritarismo pero tampoco caer en la permisividad debe haber un balance y un equilibrio cuando nosotros hablamos de la educación a nuestros hijos y la educación a los niños en especial en general la violencia a la niñez se incrementa cuando no existe el razonamiento correcto acerca de la edad del niño cuando tratamos de que el niño asuma roles que no son para ellos por ejemplo el tema de la explotación infantil es una causa y hay que erradicarla Noticias 12 Darlene Tellez Gracias Darlene Tellez por ese reporte hacemos un breve corte comercial al regresar tendremos más informaciones de lo que acontece en nuestro país Estamos de regreso con más informaciones para usted continúan esas expresiones de solidaridad en respaldo al trabajo periodístico de Noticias 12 en medio del embargo arbitrario que se ha impuesto por la Dirección General de Ingresos El opositor Wilber Pérez afirma que el gobierno está cometiendo un atropello contra la oposición al mantener el embargo a Canal 12 y afirma que es condenable que dicho gobierno quiera callar las voces de los noticieros independientes Condenamos esta acción de querer callar las voces de los noticieros independientes de los periodistas independientes que cumplen con su deber de informar al pueblo de Nicaragua lo que realmente pasa en este país lo que realmente están haciendo ellos violando los derechos humanos del pueblo de Nicaragua esto que se está pasando en Nicaragua es sumamente terrible pues vemos vemos que este gobierno está atropellando y está buscando como callar las denuncias que hacemos los los nicaragüenses los que ya no queremos estar recibiendo atropellos ¿verdad? y entonces nos levantamos nuestra voz los canales de noticias que reflejan la realidad de lo que sufre el pueblo de Nicaragua también están siendo entonces reprimidos con este terrorismo fiscal pues inventándole deudas inventándole embargo pues espero confiamos en Dios de que y exigimos que esta gente respete los noticieros el canal 12 que respeten porque es uno de los pocos medios que tenemos el pueblo de Nicaragua que nos informa la verdad y que son objetivos pues entonces exigimos al gobierno de Ortega que respete los medios independientes noticias 12 darlen telles la próxima semana podría ser presentada y discutida en la asamblea nacional la ley de cadena perpetua veamos más detalles con darlen telles tras el dictamen a la reforma al artículo 37 de la constitución a través de la comisión especial que fue conformada el diputado Walter Espinosa afirma que no descarta que hay un articulado de esa iniciativa que está mal dirigido por lo que no apoyan dicha iniciativa y esta podría ser presentada la próxima semana en el plenario nacional no descartamos pues que algunos de los articulados de esta reforma que pretenden hacer en cuanto al artículo 37 de la constitución específicamente hablándose de cadena perpetua que podría ser que algunos artículos estén de manera positiva pero sabemos que hay otro articulado de esa iniciativa que está mal dirigido y mal intencionado y ya sabemos que eso tiene nombre y apellido y definitivamente nosotros como bancada ante el plenario una vez que se discuta nosotros vamos a votar en contra porque no estamos avalando ciertas cosas que ya se sabe que todo lo que mande el gobierno central o esas iniciativas ya sean leyes especiales o cualquier índole que presente la bancada del frente de Santinita ya sabemos que la van a aprobar todos nosotros desde un inicio dijimos que todo lo que venga para bien para el pueblo nicaragüense nosotros vamos a votar de manera positiva pero lo que están haciendo es atropellando a cada uno de los nicaragüenses con una iniciativa de reforma a la constitución así como han aprobado otras leyes que ya sabemos que todo esto está dirigido y esto es una vez más pisotear la constitución de nuestro país dicho dictamen no hubo cambio solo se le adicionó el concepto de prisión perpetua revisable noticias 12 darlin telles gracias darlin por tu reporte no hay duda en que después de conocerse los resultados de las elecciones en Estados Unidos se mantenga el perfil de presión desde esa nación contra el gobierno de Daniel Ortega señalan algunos analistas el diplomático Mauricio Díaz afirma que hay una preocupación generalizada en los nicaragüenses en el sentido de creer que un regreso de una administración demócrata puede significar una recomposición de las relaciones entre la administración norteamericana con el gobierno de Nicaragua por antecedentes históricos debido a que en el pasado el rol de don Jimmy Carter aquí favoreció en mucho la llegada del sandinismo al poder y luego los demócratas han tenido un rol bastante favorable a las posiciones de partidos y organizaciones de izquierda recordemos las relaciones de la administración Obama con Cuba por ejemplo que cambió la política de presiones hacia la isla y ahora el anuncio que se ha venido haciendo de que eventualmente Biden podría regresar a la época de la distensión con Cuba con Venezuela y eventualmente con Nicaragua la continuidad de una administración republicana tendría para los nicaragüenses la ventaja de que ya las cosas están definidas él ha venido presionando al gobierno de Nicaragua de manera bilateral y a través de los mecanismos multilaterales a través de la OEA de las representaciones en Naciones Unidas de la representación que ellos tienen en los organismos financieros internacionales entonces es una duda que está en el tapete va a ser así tenemos que dar ese beneficio en la duda Díaz agrega que de continuar Trump en la Casa Blanca ya se sabe cómo actúa dicho gobierno ya sabemos cómo actúa la administración de Trump con regímenes al que calificaron como la tría del mal la tría diabólica refiriéndose a Managua a Caracas y a La Habana entonces tenemos hemos tenido ahí los nicaragüenses un aliado a lo mejor cambia eso y los demócratas deciden volver a la vieja teoría de la zanahoria sin el garrote ellos están apostando a un triunfo de los demócratas no de los republicanos porque en la en las administraciones demócratas han tenido amigos yo recuerdo aquí a varios senadores que fueron amigos del orteguismo y del sandinismo más bien del fenómeno histórico del sandinismo en los 80 y que tenían una presencia muy activa en nuestro país tratando de ser una especie de amigables componedores pero al final que resultó es ahora Nicaragua un país democrático es Nicaragua un país libre hay instituciones republicanas acá lo que resultó es que Noticias 12 Darlene Tellez Gracias Darlene por tu reporte líderes europeos están atentos a los resultados que puedan ocurrir en los Estados Unidos tras las elecciones presidenciales El pueblo estadounidense ha hablado mientras esperamos el resultado de las elecciones la Unión Europea sigue dispuesta a seguir construyendo una relación transatlántica sólida basada en nuestros valores e historia en común varias regiones de España con excepción de las Islas Canarias pondría a todas las regiones de España en una zona en la cual requerirías de los ciudadanos alemanes en la cual Muy bien, y en temas de salud, la Organización Panamericana de la Salud reporta al menos un millón de nuevos casos por COVID-19 en todo el mundo. La Organización Panamericana de la Salud brindó una actualización del comportamiento del COVID-19. En los últimos días ha habido casi un millón de nuevos casos, lo que ellos consideran cifras récords. La Organización Panamericana de la Salud brindó una actualización del comportamiento del COVID-19. En los últimos siete días ha habido casi un millón de nuevos casos, lo que ellos consideran cifras récords. En los últimos siete días ha habido casi un millón de nuevas infecciones nuevas registradas en las Américas y ha sido una de las peores semanas en récord para el COVID-19. Desde el comienzo de esta pandemia, más de 20 millones de personas han sido infectadas con COVID-19 en las Américas y casi 650 mil han muerto. Aquí en nuestra región hay más de uno en cuatro casos y una tercera parte de las muertes por coronavirus en el mundo. La OPS y OMS creen necesario que la salud mental sea considerada, ya que según estudios desde varios países han visto que la pandemia ha aumentado el nivel de estrés colectivo en la región. Aseguran que los trabajadores de la salud son el grupo más afectado por el COVID-19 que cualquier otro gremio laboral, por lo cual están experimentando enfermedades y trastornos psicológicos. Tenemos que ir pasando ya al final de año de este primer año con la pandemia global y debemos asegurarnos de que la salud mental y la salud física estén siendo consideradas. La OPS, la OMS y sus expertos en salud y así como instituciones especializadas han advertido a los países que el virus podría tener una gran afección sobre la salud mental de la gente. Hoy en día estas advertencias son realidad. Desde varios países hemos visto que la pandemia ha aumentado el nivel de estrés colectivamente en nuestra región y ha causado causando ansiedad y depresión. Mientras más tiempo continúe, la crisis mayor será el impacto y sabemos que estos efectos probablemente van a seguir estando presentes mucho después de que la pandemia haya estado bajo control. A su vez, la OPS mostró su preocupación por el paso de ETA por Centroamérica, ya que esto puede subir el riesgo de contagio de COVID-19. Desde el inicio de la pandemia se han registrado más de 20 millones de personas infectadas con COVID-19 y casi 650 mil han muerto. Noticias 12, Alicia Machado. Veamos ahora las excelentes promociones de la empresa Tigo para sus clientes. Esta Navidad, Tigo, Nicaragua, siempre con las mejores promociones, ofrece a sus clientes el beneficio de disfrutar y descubrir el universo de entretenimiento de Amazon Prime Video, con una oferta de tres meses de cortesía para conectarse a las mejores series, películas y documentales en ultra alta definición. Como beneficio exclusivo, los clientes que contraten los planes de Internet Hogar y TV Digital de Tigo recibirán de cortesía el servicio de streaming Amazon Prime Video por tres meses. Este beneficio aplica en las zonas de cobertura en Managua, Tipitapa, Ciudad Sandino y Ticuantepe. Con Amazon Prime Video, los usuarios escogen dónde, cuándo y cómo ven su contenido, en distintos dispositivos como tablet, Smart TV, celulares, computadoras y más. La plataforma brinda a los clientes acceso a miles de títulos premiados y aclamados por la crítica, incluyendo series originales de Amazon como LOL, Jackie Wright de Tom Clancy, The Grand Tour, HANA, el presidente, The Voice segunda temporada y Hunters. El servicio aplica para clientes nuevos que contraten los planes de Internet Hogar y TV Digital desde $43.99 el mes o adquieran planes individuales de Internet desde $35.99. Para garantizar la mejor experiencia, se debe validar la cobertura de Tigo Hogar en la zona. La activación de Amazon Prime Video es automática y cortesía de Tigo Nicaragua. Una vez finalizando los tres meses de cortesía, los usuarios se pueden suscribir por $5.99, incluyendo el IVA, para seguir disfrutando del servicio. Amazon Prime Video ofrece la posibilidad de ver en tres dispositivos de forma simultánea. Los usuarios tendrán la posibilidad de descargar los contenidos en sus dispositivos móviles y verlos sin consumir sus datos, y lo mejor, en cualquier lugar o momento del día. El costo de la suscripción llegará en la factura mensual una vez finalizada la promoción de los tres meses de cortesía. ¿Cómo activar Amazon Prime Video en 5 minutos? Número 1. Ingresa a Mitigo e inicia sesión con el usuario y contraseña. En caso de no tener cuenta, puedes registrarte y asociar los servicios de tu hogar. Número 2. Busca la sección Premium donde encontrarás nuestro servicio de Amazon Prime Video y das clic en el botón Activar. Número 3. Encontrarás los términos y condiciones de Amazon Prime Video. Para aceptar, da clic en el botón Continuar. Número 4. Crea tu cuenta de Amazon. Número 5. Valida tu cuenta con el código que llegará a tu correo electrónico. Y listo, ya puedes hacer uso efectivo de Amazon Prime Video. Para Noticias 12, Gabriela Solorza. Gracias Gabriela por ese reporte. A continuación, nuestro segmento Hoy en la Historia. El 8 de noviembre se celebra el Día del Bibliotecario Nicaragüense, fecha establecida desde 1980. La fecha que fue establecida por iniciativa del Ministerio de Educación, el cual creó la celebración dentro de la primera campaña de bibliotecas. El Ministerio de Educación escogió esta fecha en conmemoración a la muerte de Carlos Fonseca Amador, quien tuvo un gran desempeño en literatura y laboró como bibliotecario en el Instituto Nacional Ramírez Goyena. Además, fue nombrado director. En Nicaragua hay una red de aproximadamente 142 bibliotecas públicas en todo el país. Hasta aquí nuestras informaciones. A usted, gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. Será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite. ¡Gracias!